¡No me lo empujen! ¡Ey! 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 ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué pasó? La madrugada del jueves 19 de agosto, miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios y Vecinos de Huentitán fueron desalojados con lujo de violencia por policías y elementos de la Fiscalía Estatal del Parque Resistencia Huentitán en Guadalajara. De acuerdo con testimonios, eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando cerca de 17 camionetas sin logotipos rodearon la zona de periférico y calzada Independencia. De ellas bajaron hombres armados que entraron al parque por la fuerza, vestidos de civil y sin portar ninguna identificación. Los agentes, que más tarde se identificaron como personal de la Fiscalía del Estado, los despojaron de sus celulares y tomaron datos como su nombre, teléfono, edad y domicilio. Los ocupantes aseguraron que fueron retenidos durante más de dos horas, tiempo en el que fueron interrogados por las autoridades sobre sus actividades. Más tarde, fueron liberados y obligados a retirarse del espacio donde habían instalado un campamento. Esta acción se realizó luego de que un juez autorizara una orden de desalojo a favor de las empresas Hoteles Rivera Deluxe y Operadora Hotelera Salamanca, a pesar de que los agentes nunca mostraron dicha orden. Desde hace más de cuatro meses, los manifestantes mantienen un plantón en el predio que bautizaron como Parque Resistencia Guentitán, una zona verde donde se planea edificar el proyecto Iconia, un megacomplejo de departamentos con centro comercial, un hotel, oficinas y estacionamiento. La denuncia penal fue promovida por Hoteles Rivera Deluxe, que se declara como legítimo propietario. Sin embargo, los vecinos aseguran que el sitio pertenece al gobierno de Guadalajara. De acuerdo con Arturo Mendoza Montaño, presidente del Consejo Social de Guentitán, se cumplen siete años de lucha contra los desarrolladores inmobiliarios que pretenden explotar predios en la barranca de Guentitán. Nosotros tenemos siete años luchando por recuperar toda esta área de Guentitán, que es para nosotros un área de reserva ambiental. Así está registrado en el programa de ordenamiento territorial. Nosotros hemos estado gestionando muchísimas veces con el gobierno municipal y el gobierno del Estado para que no lleven a cabo esos proyectos y para que atiendan las necesidades actuales. Y sin embargo, no lo hacen. Siguen imponiendo esos megaproyectos. Desde el 29 de marzo, fecha en la que entraron al terreno, han plantado casi mil árboles, implementaron huertos urbanos e imparten cursos de verano. Pocas semanas antes del desalojo, el alcalde de Guadalajara, Eduardo Martínez Lomelí, incluso había acudido al predio para entablar el diálogo. La Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado en el que señaló que estas acciones fueron legales y conforme a un mandato judicial. Además, aseguró que se llevaron a cabo con respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en redes circulan videos del momento del desalojo que muestran agresiones contra los ocupantes del predio. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, condenó la violencia y dio su respaldo a la comunidad de vecinos de Huentitán. Por lo pronto, ya está en proceso un amparo promovido por los defensores de Huentitán para frenar el proyecto Iconia. Los vecinos y estudiantes que buscan recuperar el parque y resguardarla como área verde, aseguran que continuarán con la lucha hasta que los terrenos vuelvan a formar parte del patrimonio municipal. El miedo que tienen cuando nos asiste la razón a la comunidad de vecinos y a los estudiantes. Nosotros estamos listos, estamos preparados y vamos a dar la resistencia.